mmm ok hola chicos, hola chicas, como estan? bienvenidas veras el discord, hoy es noche de gameplays mañana nos daremos un tiempo, te lo prometo y hoy es importante porque hoy vamos a cruzar Fear and Hunger estoy decidido estoy más que decidido estoy excitado suscriminando bank synglen con sin chicas Hola Trebanks Momento de sufrimiento Momento con miedo Momento con hambre ¿Y el avatar? ¿Cuál avatar? Guau, guau, guau Ah Ahí está Ascendió Hola Semepan, bienvenido Hola Leo Penchoncho, primera vez en stream Hola Go Shadow, bienvenido Estamos jugando bien de hambre Uno de los juegos más difíciles que se han hecho En modo difícil No, Leo es el modo normal No, existe el modo normal Luego está el modo difícil Y luego está el modo imposible, así funciona este juego Hoy Vamos a matar a Dios Hola Chris Borgo, bienvenido Una pregunta estilo perrito penchon Estilo perrito penchon ¿Conoces el juego de Clock Tower? Si lo conozco Bastante viejo, pero ahí va Si quieres un juego difícil, juega Dumpster Together Ya lo jugué Ya jugué Dumpster Ya jugué Dumpster Together Ya jugué la saga Dark Souls Ya jugué Darkest Dungeon Básicamente, cada vez que me decían Aquí hay un juego difícil Yo me lanzaba de cabeza a él ¿Por qué? Porque no tengo autoestima Digo Porque es mi destino, obviamente Sekiro Me lo pasé Incluso me hice una No Dead Run Buenas Hola Aguata Bienvenido Busca la espada oriental Creo que sé a cuál te refieres Pero de momento ya tengo las mejores armas del juego De hecho De hecho quizás debería regresar Porque tengo, si mal no recuerdo Me falta una Lesser Soul más Para poder encan... No, creo que ya las tengo todas, ¿verdad? Sí, tengo las cuatro Ya Solamente me falta iluminar uno más Y puedo... Voy a encantar Blue Sync Hola chicos Voy a encantar la espada Blue Sync Que necesitaba cuatro Recuerden Voy a tener que hacer muchísimo backtracking Pero va a ser necesario Hola pica y me bienvenido What the fuck ¿Te gusta sufrir? Soy muy fan del dolor Sí Pathologic Mira, no te voy a mentir Sí tengo ganas de jugar Pathologic La verdad es que tengo muchas ganas de jugar Pathologic Pero... No sé si el juego tiene ganas de jugarme a mí ¿Sabes? Es uno de esos juegos que siento que debería probarlo Pero no en directo Porque la gente se quedaría dormida Y no digo que la gente no sabría apreciar Tremenda joya artística No, es porque Pathologic es aburrido Terioso y aburrido Y el Blasphemous Ya me crucé todo Blasphemous Me lo he platinado Wow Esta criatura no tiene alma Leo, no vas a jugar... Vas a jugar No Man's Sky No Woman... Yes, Woman Earth Sí Quizá más adelante Bloodborne También pasado Androff no pudo resistirse Le gusta sufrir Que no vieron tremenda cicatriz en las Nullheads Sí Me han reventado el culo las suficientes veces Como para poder portarlo como una insignia de valor Blasphemous 2 Lo estoy esperando con ganas Tengo un montón de ganas de jugar Blasphemous 2 Sekiro, una vez más Sekiro, platinado Aquí hay una trampa, ¿verdad? ¿Dónde está la trampa? Kenshi Me falta Kenshi Ahí me atrapaste Me está faltando terminarme Kenshi Aunque técnicamente Kenshi no se termina per se Pero tú me entiendes ¿Y LEGO Dark Souls? ¿Hay un LEGO Dark Souls? Eso suena tan badass Ok, nunca había ido por esta parte No sé qué hay aquí Bueno Zombies Ok No pasa nada Necesito matar al zombie Al menos una vez ¿Para qué? Gracias Ah 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 Ok Lo hacía para conseguir un poco de alma Gracias Todavía tengo esto Podría preocuparme por conseguir un poco más Me dijeron que no curase la cabeza Porque la cabeza tenía algo así como Vida infinita Así que Ahí va Lo que sí me está preocupando es la comida Me estoy empezando a quedar sin ella Así que Más me vale con cuidado Aparte que Lo que tengo para curar La cabecida Ah Bueno, tengo elixir De Opio Solo me queda opio En serio Está muy cool el nuevo avatar Gracias Leo ¿Ya reaccionaste a todos los enemigos de Fear and Hunger? Todavía no Lo vamos a hacer después ¿Qué hay aquí? Nunca había ido por esta parte Realmente no tengo la menor idea ¿Qué hay por acá? Espérate Voy a quitarle El alma a esta cosa El alma Listo Tengo cuatro Gemas del alma Maldita sea ¿What? Espera ¿Qué? Vaya Qué suerte con las estas Espera Espera Ok Acabo de salir de las ruinas ¿What? ¿Funciona? Sí Ayer tuve mi graduación Holy Shit Si te quedas al pasado Todo eso debería volver a llenarse Pero ¿Puedo salir de este lugar? ¿Puedo salir de este lugar Mientras he retrocedido en el tiempo? Darse parece Venga Darse está dudando Ah 993 de daño Es que es una locura No No Legard Locuro Hijo de tu pinche Madre Hijo de tu pinche Madre Voy a tener que pasar Otra vez Por el palacio de los gemidos Griffith murió Sí Qué bendición Alguien puede decirme por favor Un uso para los O sea Mi idea es utilizar los empty scroll Para ya sabes Este Conseguir un montón de libros de iluminación Y de esa manera poder guardar donde yo quisiera Pero si existe alguna habilidad Que también pueda ayudarme Recuperaste los brazos No creo No Sin gota Tan desbraseado Como siempre El alma del ángel Perrito Mata al ángel El alma del ángel Lo único que va a hacer Es darme Un turno extra Que si bien está Perfecto Tampoco es que vaya a ser un Cambiajuegos En este punto ¿Por qué este lugar está tan oscuro? Es un edificio Estamos en un interior Que sí Que es un burdel Pero Pido un hechizo Si me pueden decir Cuál hechizo Hola Hola Gran Salvatore Apenas de transmutación Leo ¿Qué pasa con transmutación? ¿Qué hago con transmutación? Torsión testicular Esa cosa no tenía un testículo ¿Viste? Es un testículo en todo eso Porque yo solamente vi dolor E intentos de homicidio La habilidad más rota Es la amistad Claro Transforma el agua en vino Ok Eso suena cool Pero No tengo agua Y si mucho vino Ok Y pan Leo Leo Lee nuestros consejos Los estoy leyendo Los estoy leyendo Misión 1 Mata a Dios Pues sí Esos giran con dos Un brazo Sería cool Poder recuperar un brazo Con un empty scroll Oh lords Give me Arm Ok De aquí vengo Solamente para coger esto Ok Con eso tenemos que poner una antorcha Corramos Golem de sangre Suena cool un golem de sangre Pero ya tengo todo mi equipo lleno Y conozco este juego Va a decir Tienes equipo lleno Ya no puedes hacer eso Así que Suena badass Pero no creo que sea útil Gracias por el raid Y Lian Hawk Puedes intercambiar la niña Por extremidades Ya no puedo liberar a la niña En este punto O sea Ya no puedo Ya no tengo espacio Podría utilizarlo El libro de iluminación Frente a la casa de la doña A ver si puedo guardarlo allí Ah carajo Este niño el juego se bogea Y te la da igual XD Nah no me la creo Eso es super Bloodborne Veo Es que no les consejo Le están diciendo Que uno es muy bueno Y todo eso es ni caso Que no es mi culpa Que cuando volteo a leer Los consejos Ya hayan pasado Solo fue de combate Durante el combate Solo si me equivoco Leo Puedes tener cinco compañeros La cabeza Da su cupo Ok Mata a la vieja Si de momento Eso es todo lo que sé Que tengo que hacer ahora mismo Debo golpear a una anciana Como capitana Marvel Pero en mi caso Si tengo una razón Para hacerlo En serio Si Y es muy válida No me deja progresar En un videojuego Usa pura magia Fácil Yo creo que con ataques físicos Lo estoy haciendo muy bien Primero quítale los brazos Si Es lo que estoy pensando hacer Voy a concentrarme 100% En sus extremidades Ok Hagamos bien esto Primero Primero Vamos a comer Vamos a comer un poco Vamos a comer un poco No tenemos mucho Pulsar Pulsaro para Curar a este Curar a esta ¿Qué es un porro? Pues toma un porro Venga Esnífate ese abaco Que cada jarajo Saco Consume ese tabaco Hasta el fondo Hasta el fondo Listo Regresamos 90% No te curaste Con 90% Yo creo que está bien Si no el resto Curse Blue Sink Miasma Curse Iron Maze Guarda Podríamos guardarla aquí Quita el chat Único Que podemos repetir Los consejos Que te pierde Ánimo Leo Tú puedes ¿Cuándo los peluches? Vamos a mandar a hacer Mercancía No tengo hierbas Verde No hagas esto Juego Pobría ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿What the fuck? ¿Llevamos días hace rato arrastrando eso? ¿Lasías infectadas? Purpur, en serio, ya Ahora ya No Ok, ok Por la vieja No perdamos la calma Cortale el brazo No es opción No puedo cortarle el brazo Tengo No hagas esto, juego Necesito conseguir un esto verde Necesito conseguir Una planta verde Empty scroll Empty scroll a cambio de una planta verde No lo sé, viejo Compré el mercader Sale a cuentas Harvestman te da uno No me creo que el Harvestman me dé uno El mercader El mercader Pemrinto ¿Cuál mercader? El mercader No te mueras No te mueras Diar Te prohíbo morirte No No La partida anterior perro Tendría que volver a enfrentarme a la bruja Deja que muera y la revives ¿Cómo? Matrimonio, negromancia Estaba muy lejos No Mi personaje no puede unirse al matrimonio Because Tiene la armadura Recuerda Purpur Estás penchoncha No lo haces Solo usa el empty scroll No quiero usar el empty scroll para esto Es uno de los objetos más raros del juego Salami Por favor Solo dame una planta verde Eso es todo lo que necesito Carajo Aguanta un poco Diar Por favor Solo Solo aguanta un poco No quiero cortarlo en la extremidad En serio En serio En serio En serio No quiero cortar una extremidad No sé qué hacer honestamente Vuelve a la partida anterior Y pide el arma de Enlis Ah Es verdad Es cierto Puedo hacer eso Es cierto Todo este tiempo he podido Solo Va para 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 O lord GIF La Pixel War Por ahora estoy cansado Por ahora estoy cansado Voy a enviarlos con Nuestra queridísima karma Así que va Los veo después Bye Gracias